Un monumento en Namibia, sur de África. Para preservar la colonia contra los insurgentes hereros, con Dios, por el emperador y el Reich, fieles al honor hasta la muerte. Durante tres décadas, el colonialismo alemán sometió a los pueblos de Namibia. La sombra de esa dominación es alargada y llega hasta nuestros días. ¿Has escuchado alguna vez las historias que los ancianos del pueblo cuentan alrededor del fuego? Historias de héroes en las batallas contra el colonialismo. Allí nació para nosotros el arte de la resistencia. El arte de la resistencia. Namibia, marzo de 2018. Con la marcha del genocidio, se recuerda a la guerra que las tropas alemanas libraron contra los antepasados de los Herero y Nama. Llevan los uniformes del antiguo ejército colonial. Un capítulo oscuro que en Alemania se ignora y en Namibia ocupa a la gente hasta el día de hoy. También en la idílica Svakobmund, en la costa del océano Atlántico. Justo frente al ayuntamiento se encuentra la manzana de la discordia, el monumento a la marina, honra desde hace más de 100 años a los soldados alemanes caídos en guerra contra la población de Namibia. Un absurdo, una provocación para el concejal Waimisa Kaapi. Él ha presentado una queja. Sería mejor que se lo llevaran a Alemania o que fuera destruido o arrojado a la basura. En mi solicitud, pido que sea llevado al museo para que podamos colocar aquí a nuestros héroes que lucharon por esta tierra, por su independencia. Recientemente el monumento fue manchado con pintura roja. Los pueblos Herero y Nama se reunieron para protestar. Se sienten humillados. La indignación es grande. La forma en que los alemanes tratan a Namibia nos afecta como nación Herero. Siguen sin reconocer lo que nos hicieron. Y eso que llevamos su sangre en nuestras venas. En ningún otro lugar del país es tan presente el pasado colonial como en Zvakogmund. Con un faro y cafeterías, el lugar recuerda más bien a un balneario alemán que a una capital provincial del sur de África. A muchos turistas les agrada la pulcritud. Visitarla es una etapa obligatoria en su gira. Una imagen urbana dominada aún por los blancos. Aproximadamente 2.000 personas viven en el centro de Zvakogmund. En parte son descendientes de los primeros colonos de la época colonial. Quien habla de Zvakogmund suele pasar por alto el otro lado del lugar. Mondesa, la parte negra de la ciudad. Aquí viven 60.000 personas. Los pobres. El desempleo. La desesperanza caracteriza en su vida. Muy pocas escuelas. Muy pocos lugares de formación. Nada de trabajo. Malas condiciones de vivienda. La incertidumbre como perspectiva. ¿Están las raíces de la pobreza en el pasado colonial? En Namibia somos pobres. Toda la riqueza es de los blancos, especialmente de los alemanes. Las granjas, por las que no pagaron ni un centavo, están aún en manos de alemanes. Robaron nuestra tierra. Incluso las zonas donde solo hay animales salvajes están reservadas para los alemanes cuando vienen de vacaciones. Mientras, yo no tengo un lugar donde puedan pastar mis rebaños y estoy siendo cuidadoso al formularlo de esta manera. ¿Cómo comenzó este conflicto por la tierra? El sudoeste de África es una tierra árida. En el siglo XIX vivían aquí pueblos dedicados a la ganadería o eran cazadores y recolectores. Los grupos más numerosos son los San, Obamo, Nama y Herero. Suelen ser nómadas. Se desplazaban buscando suelo fértil y agua para ellos y para su ganado. La escasez de agua es un problema común. No hay demarcaciones fijas. Viven según el acuerdo tácito, mi tierra es donde pasta mi ganado. Pero hay conflictos sobre pastizales y robo de ganado. La tierra es demasiado árida para el constante aumento de los rebaños. Dos desiertos interminables dominan el paisaje, el Namib y el Kalahari. En 1829, la sociedad misionera Renana envía sus primeros predicadores al sur de África. Toman fotografías, escriben diarios, un tesoro para la posteridad. Fundan misiones. Las llaman Betania, Neubarmen y Wuppertal. Su lema, llevar la luz de la civilización al continente oscuro. Sin embargo, los nativos reciben con reservas a estos emisarios de Cristo. Después de los misioneros llegan los colonos. La mayoría provenía de Europa, quieren tierra y ganado. Desde su perspectiva, la región está deshabitada, desierta. La nueva competencia agudiza los conflictos que desembocan en enfrentamientos entre los pueblos Herero y Nama. El precario equilibrio se tambalea. Los colonos blancos saben cómo atizar esas disputas. A veces le venden a un pueblo armas, alcohol y promesas. A veces al otro. Las tierras de las que se van apropiando son la base de la propiedad agrícola blanca en Namibia. Hasta hoy. Aún hay sed de tierra en nuestro país. Y aquellos de nosotros, cuyos padres fueron expulsados de sus tierras y otras propiedades, aún no se han recuperado. Esa sería hoy nuestra herencia. Y esa pérdida lleva a que generaciones enteras fueran enviadas a la pobreza durante más de 100 años. El conflicto por la tierra se intensifica en 1883, cuando aparece un comerciante de tabaco de Bremen en la costa de Namibia. Espera encontrar en el interior del país cobre y otros minerales que quiere vender con una buena ganancia a Europa. Adolf Luderitz tiene una dudosa reputación. Sus plantaciones de tabaco en México se fueron a la quiebra. Sus intentos de abrir negocios en África Occidental fracasaron. Ahora tiene en vista la encenada de Angra pequeña. Hace tratos con los Nama locales. Se habla de millas inglesas. Pero en el contrato de venta hay millas alemanas. Es decir, cuatro veces y media la tierra que se había acordado. La enorme propiedad de Luderitz se basa en una estafa. El emperador Guillermo I emite una carta de protección. El 7 de agosto de 1884 se hizo en la costa de Namibia la bandera del Reich. Angra pequeña ahora se llama Luderitzbucht. Ese es el comienzo. Muy pronto la denominada área protegida cubre una extensión superior a la del propio Reich alemán. Como en toda Europa, también en Alemania la población crece rápidamente y en consecuencia también la demanda de alimento. Europa tiene un excedente de población que se traslada cada vez más a las posesiones de ultramar. También el recién fundado Reich alemán entra en la carrera colonial. Le atraen los recursos naturales, la mano de obra barata y tienta a los colonos con tierra. Una granja en África. Algo exótico, espacios amplios, aventura. Tierra para colonos, tierra de ensueño. Comienza la pugna europea por África. Otto von Bismarck organiza la conferencia de Berlín. A finales de 1884, las potencias rivales del continente europeo se reúnen para regular la expansión colonial. El reparto de África. Es la oportunidad de Alemania para hacerse un lugar entre las grandes metrópolis. Este contrato de Berlín me ha perdido mucho tiempo. Por toda la lección, nos contamos los nombres de los partners de Berlín. Suas habilidades extraordinarias, su habilidad diplomática, la motivación detrás de todo el mundo. La pacificación de África, los buenos actos de la civilización de África, la corredor de los exploradores, el desesperado de la humanidad. Pero nadie, absolutamente nadie, se llamó al insulto, al deshonor que nos ha seguido de todos lados. La mayoría de los países europeos ya tenían su parcela de África. Inglaterra, Francia, Italia, Portugal, ahora se establecen las relaciones comerciales. Alemania se convierte en potencia colonial. África Oriental, Togo, Camerún y África del Sudoeste Alemana, hoy Namibia. La decisión de colonizar África perjudicó a toda África en su desarrollo. Quedó postergada. Los recursos minerales africanos fueron transportados a Europa con el resultado de que nos quedamos pobres, relegados. Y en Namibia no se trató solo de quitarnos la riqueza mineral, sino también de exterminar la población. Y esto afectó a nuestra sociedad. Después de la conferencia de Berlín, se intensifica la llegada de colonos alemanes a Namibia. Siembran la discordia entre los pueblos nativos para apropiarse de sus territorios. Se involucran en conflictos. Ofrecen protección. En ese contexto, cierran un acuerdo de protección con el jefe herero contra los Nama. Ofrecen protección a cambio de tierra y ganado. El capitán Nama, Hendrik Bitboy, le escribe a Majarero. El capitán Nama. y es un río autónomo. No otro capitán o líder tiene derecho a hacer su voluntad. Pero tú, querido capitán, tú no aceptas otra regla y te mandas a la humanidad para protegerse. Pero, querido capitán, ¿Sabes lo que has hecho? Eso será para ti como el sol que el jacal llevó a su lado y que lo hirió cerca de la muerte. Llevar el sol sobre la espalda quemará la espalda de los africanos. Una fábula tradicional namibia que advierte de los falsos amigos. Hendrik Wittboy escribió un diario y muchas cartas. Utilizó el Africans, una variedad del neerlandés muy extendida entonces en el sur de África. Los textos forman parte del patrimonio documental de la UNESCO para la memoria del mundo. Su retrato decora hoy los billetes de un dólar de Namibia. Wittboy, ícono de la resistencia anticolonial. Cuando Wittboy y Majarero acuerdan la paz, la fuerza colonial alemana ataca el campamento Nama en Honkrantz. Su objetivo, eliminar a Wittboy. Es una masacre, especialmente de mujeres y niños. Wittboy sobrevive. Se pregunta, ¿y ahora, de quién viene el derramamiento de sangre? El mundo entero puede preguntárselo. Pero al mundo no le importa. El mundo mira a otro lado. Los tiempos para los pueblos namibios son cada vez más duros. Trabajo forzado y castigos están a la orden del día. y ejecuciones públicas. Las experiencias de robo de tierras y humillaciones por parte de las tropas coloniales alemanas unen a los pueblos de Namibia. Los hereros rescinden la carta de protección con los alemanes. Se forma la resistencia. El jefe Samuel Majarero escribe, La guerra está en el aire. Para los alemanes es un levantamiento desleal de salvajes sedientos de sangre. Para Herero y Nama es una guerra que les ha sido impuesta. Samuel Majarero llama a la lucha armada. Vamos a preferir morir juntos mientras luchando en vez de por tratamiento o prisión. El 12 de enero de 1904 se escuchan los primeros disparos. Oficinas de la administración alemana, estaciones de ferrocarril y tiendas son atacadas y destruidas, granjeros blancos asesinados. Sus mujeres e hijos no sufren daño alguno. Una carta de Samuel Majarero del 21 de enero de 1904 dice. El 12 de enero de 1904 El 12 de enero de 1904 dice. El destacamento alemán no está a la altura de la ofensiva a Herero. Se solicitan refuerzos a Alemania que llegan de inmediato. Maquinaria de guerra pesada y tropas de refuerzo. 20.000 hombres desembarcan en Zwakobmund. A la cabeza el emperador alemán coloca a un temido comandante. Lothar von Trota Es difícil describir en tono tranquilo qué se siente cuando se sabe que las autoridades alemanas decidieron en aquel momento de una manera absolutamente calculadora enviar a alguien seleccionado para cumplir una tarea muy específica. Von Trota vino y presentó por primera vez en la historia humana un plan escrito para cometer un genocidio. Escribió quiero que mis tropas salgan y hagan que comunidades enteras desaparezcan de la faz de la tierra. Lothar von Trota ya se había ganado en África Oriental y en China la reputación de oficial despiadado. Su mensaje para Namibia es expulsen cuelguen maten y destruyó a las tribus insurgentes con raudales de sangre y raudales de dinero. 11 de agosto de 1904 decenas de miles de hereros se han reunido con sus familias y todo su ganado al pie del Bataberg. Aquí hay suficiente agua y comida para todos. Es su tierra de asentamiento ancestral. Quieren defenderla. Los hereros llaman a la batalla posterior la batalla de Ojamacari. Von Trota emite la infame orden de exterminio. Los hereros ya no son súbditos alemanes. Dentro de las fronteras alemanas todo herero con o sin rifle con o sin ganado recibirá un disparo. Ya no aceptaré más mujeres y niños. Los devolveré a su pueblo y ordenaré que les disparen. Estas son mis palabras al pueblo herero el gran general del poderoso emperador alemán. Los hereros lo entienden. Es el anuncio de un genocidio. En los primeros combates los hereros rechazan a las tropas alemanas. A diferencia del ejército colonial están familiarizados con el paisaje la maleza el clima. Siguiendo el plan de Fontrota se conduce a los hereros a un arenal cercano. Bloquean las vías de escape. La falta de agua de Omahic terminará con lo que habían comenzado las armas alemanas la destrucción del pueblo herero. Con María Katiaíta y Festus Chicuúa en el antiguo campo de batalla pertenecen al pueblo herero. Este es un lugar muy importante en nuestra historia del genocidio. Este lugar me afecta mucho emocionalmente y aunque no puedo ver aquí los cuerpos de mis héroes siento que están aquí que cayeron aquí se enfrentaron con valor a la maquinaria de guerra alemana. No es de extrañar que hoy Namibia se llame Tierra de los Valientes porque nuestra gente se resistió contra quienes le querían arrebatar lo que les pertenecía. La estrategia del enemigo fue rodear los lugares donde nuestra gente quería beber agua y envenenar el agua para matarlos y esto es lo que sucedió y por eso este lugar es históricamente muy importante para nosotros. Es muy difícil para mí. Estoy aquí por primera vez en mi vida. cuando escuchas la historia oral de nuestro pueblo entiendes qué ocurrió aquí. Compartes un dolor por los demás que no puedes describir con palabras. el dolor que sintió tu pueblo cuando se enfrentó a un poderoso ejército alemán mi pueblo no tenía armas ni esa gran maquinaria de guerra pero por amor a su tierra se enfrentaron a la situación hombres mujeres y niños si andas por los alrededores tal vez encuentres huesos y otras cosas hoy esta tierra le pertenece a un hacendado blanco quien quiera entrar debe pedir permiso es realmente muy muy doloroso que en una Namibia independiente tengas que pedir permiso para venir aquí a pesar de que esta tierra debería pertenecernos solo escaparon unos 1200 hereros entre ellos Samuel Majarero para los demás no hay escapatoria están atrapados los pozos de agua están envenenados a quien huya se le dispara alrededor de 85 mil personas mueren de hambre y de sed a los pies del Vataberg están los caídos de las tropas alemanas tienen nombres fechas honores una organización alemana cuida las tumbas del cementerio aquí no se encuentra ninguna palabra sobre genocidio culpa y arrepentimiento bien atrás en el muro algo escondida hay una pequeña placa recuerda a los guerreros herero caídos sin nombres ni datos personales sabemos donde vivíamos donde están enterrados nuestros antepasados besamos la tierra cuando pasamos por estos lugares pero no son nuestros esto no es algo olvidado esa realidad todavía está ahí crecí en Okakarara desde allí podía ver el Vataberg donde están enterrados mis antepasados pero lo perdimos crecí y lo sabía mis padres mis abuelos me contaron cómo era la situación antes de ser conquistados después del genocidio la necesaria mano de obra es escasa quién trabajará en la colonia quién construirá las líneas férreas del país quién atenderá el comercio para colonos y militares por ejemplo el ferrocarril Aluderitz el trabajo es duro el clima cerca del Atlántico es frío y tormentoso los hombres y mujeres reclutados para trabajos forzados sólo están acostumbrados al clima cálido del desierto miles mueren a izquierda y derecha de las vías se pueden intuir sus tumbas de nuevo sin nombre recién hace poco fueron descubiertas Luderitz es hoy una pulcra ciudad colonial en el sur de Namibia aquí la gente vive de la pesca del puerto las casas recuerdan el glorioso pasado de la ciudad cuando se ganaba dinero en abundancia y así se gastaba cuando se celebraban fiestas extravagantes el hallazgo de diamantes sumergió a la región en una breve pero intensa embriaguez el único momento en el que esta colonia le valió la pena económicamente a Alemania sin embargo Luderitz tiene un pasado oscuro Shark Island la isla de los tiburones hoy es una mezcla de atracción turística y lugar conmemorativo los alemanes construyen aquí un campo de concentración en el que encerraron arbitrariamente a quienes denominaron escoria insurgente es solo uno de los muchos campos de concentración en el país Desirí Cajicopo busca las raíces de su familia su tatarabuela fue recluida aquí su rastro se ha desvanecido Desirí quiere conocer su destino ¿cómo era la vida en el campo? todos los días mueren hombres mujeres y niños en condiciones inhumanas probablemente la mayor parte del tiempo lo único que hacía era tener miedo tiene que haber vivido con miedo y terror sin saber si aquí estaba alguien más de la familia sin saber si alguien sobrevivió si volvería a ver a su familia creo que algunos murieron aquí cuando intentaron escapar ya que no sabías lo que te esperaba más de la mitad de los internos fueron asesinados los que están físicamente sanos son vendidos a granjeros blancos tráfico de esclavos en el siglo XX las mujeres encarceladas deben limpiar los cráneos de los muertos con vidrios rotos se empacan en cajas y se envían al hospital berlinés de la Charité para fines de investigación son los cimientos de la posterior teoría racial algunas mujeres tenían que limpiar las cabezas de hombres de personas que habían sido decapitadas podría haber sido tu hermano tu tío o alguien más que había estado aquí y tú tenías que limpiarlo otro recuerdo son las agresiones de soldados alemanes a mujeres toda mi familia por ambas partes tiene sangre alemana la hermana de mi abuela me contó que probablemente haya sido un oficial alemán el que pidió que fuera al cuartel donde vivían los soldados y entonces contó que la envolvieron en una chaqueta le pusieron un sombrero y la llevaron a rastras como si estuviese borracha los soldados alemanes la habrían tomado de izquierda y derecha y arrastrado y cuando atravesaron la puerta parecía que solo llevaban con ellos un soldado borracho y entonces la llevaron a las dependencias de oficiales la cifra de violaciones es elevada hay muchas familias afectadas una de las consecuencias que sufrimos a largo plazo es el efecto psicológico por las violaciones y todas las atrocidades que nuestro pueblo sufrió en algún momento mi pueblo sencillamente dejó de vivir como era correcto para nosotros algo murió en nosotros por la forma en que fuimos tratados por el genocidio y todo eso todo eso comenzó con el genocidio y continúa en la época de los mandatos de la sociedad de las naciones y de la ocupación sudafricana nuestra dignidad nuestra humanidad sencillamente nuestra existencia fue seriamente dañada después de la batalla del Wattaberg la sociedad colonial alemana anuncia de la antigua independencia de los hereros y de los Nama no queda nada más que el recuerdo la oficina imperial de las colonias decide la confiscación del patrimonio de los nativos la adquisición de terrenos por parte de negros está prohibida sus tierras se confiscan venden o regalan después de su victoria los alemanes introducen la obligación de llevar documento de identidad el objetivo es controlar el movimiento de la población quien desee salir de su zona asignada debe presentar una solicitud a la administración alemana deben pedirle permiso a los alemanes para moverse en su país a partir del séptimo año llevan una placa de identificación alrededor del cuello con número y origen étnico desde las comisarías recién construidas se vigila cada movimiento lo han perdido todo sus tierras su ganado gran parte de sus familias su comunidad trabajan como esclavos para los nuevos amos la colonia debe ser rentable económicamente dicen desde Berlín se trata de enseñarle al negro a trabajar gente encadenada gente en campos de concentración ejecuciones ante los ojos de la opinión pública mundial unos años más tarde comienza la primera guerra mundial la tropa alemana en Namibia pierde ya en 1915 contra los ingleses de Sudáfrica al final de la primera guerra mundial Alemania es el perdedor en el tratado de Versalles se establece que debe renunciar a todas sus colonias de ahora en adelante Namibia está bajo la administración de Sudáfrica desde la bahía de Lüderitz y Zwakobmund las tropas alemanas abandonan el país sin embargo los colonos permanecen con sus granjas con sus minas con todas sus posesiones los ingleses no tienen interés en hacerse cargo de las granjas alemanas y a los nativos no se les pregunta en los años 30 el veneno del nazismo de Alemania se extiende también por el sur de África muchos colonos alemanes esperan que se recuperen las colonias perdidas en la sabana africana se escucha ahora el saludo Heil Hitler Alemania sueña con la hegemonía mundial parece obvio que Namibia vuelva a ser alemana nacionalismo y racismo también en Sudáfrica en 1948 Daniel Malan gana allí las elecciones promete hacer del sur de África a White Man's Land la tierra del hombre blanco se introduce el apartheid también en Namibia los blancos organizan administrativamente la segregación racial comienza The Silent War la guerra silenciosa las personas son separadas según su origen las ciudades se vuelven blancas la playa se vuelve blanca las tiendas y los parques se vuelven blancos los negros desaparecen en townships los sudafricanos perfeccionan lo que habían comenzado los alemanes en la década de 1960 la gente no quiere esperar tiempos mejores crean la organización popular de África del sudoeste SWAPO su presidente es Sam Noyoma futuro presidente de Namibia luchan por la independencia contra las fuerzas de ocupación sudafricanas contra la opresión y la expropiación de tierras grandes sectores de la población civil también pasan a la resistencia será una larga y sangrienta guerra de guerrillas en 1990 la SWAPO expulsa al ejército sudafricano Sam Noyoma regresa del exilio había pasado 30 años en Tanzania y Angola entre otros países tienen lugar las primeras elecciones libres regresa la esperanza la Kaiserstrasse de Windhoek se convierte en la Independence Avenue Namibia es el último país africano en independizarse The Wind of Change los vientos del cambio ahora deben recorrerse nuevos caminos la relación entre la Namibia libre y la antigua potencia colonial Alemania debe reinventarse se trata de abordar la culpa la responsabilidad ¿cómo actuará el gobierno alemán? ¿qué papel jugará? Alemania decide pacificar el pasado financieramente desde la independencia el gobierno alemán paga una gran ayuda para el desarrollo al nuevo gobierno de Namibia mayor que a cualquier otro país sin embargo no se produce el reconocimiento del genocidio o una disculpa oficial los signos del dominio colonial son claramente visibles en todas partes como estas tumbas sin nombre en el cementerio de Svakobmund el pueblo de Namibia quiere el reconocimiento de su sufrimiento de sus heridas en 2011 representantes de los herero y los nama llegan a Berlín para reclamar algunos cráneos de los campos de concentración en la Charité donde hasta hoy se encuentran almacenados muchos cráneos de sus antepasados se planeó una ceremonia conjunta sin embargo surgen susceptibilidades por ambos lados los ministros alemanes no quieren recibir a los ministros namibios se le dice a la delegación que los cráneos serían cita miembros de los herero y nama fallecidos en Namibia ni una palabra sobre la causa de la muerte los namibios esperaban una disculpa así como el gobierno alemán le exigió al gobierno turco cuando se trató del genocidio de los armenios oh si deben disculparse deben disculparse por supuesto y admitir lo que hicieron y si se disculpan no basta con una disculpa en el parlamento deben venir al país a Namibia y deben pedir disculpas aquí en el país frente a la gente de aquí en 2015 llega una señal desde Berlín el gobierno alemán ahora habla oficialmente de genocidio ¿es este un progreso de un acuerdo entre Alemania y Namibia? el parlamento alemán reconoce la grave culpa de las tropas coloniales alemanas en los crímenes cometidos a los herero nama damara y san y señala como lo han demostrado los historiadores desde hace tiempo que la guerra de exterminio en Namibia de 1904 a 1908 fue un crimen de guerra y un genocidio el parlamento alemán enfatiza la responsabilidad de Alemania por el futuro de Namibia la palabra genocidio sale a la luz sin embargo que continúa como quiere lidiar Berlín con su responsabilidad Ruprecht Polens es el negociador pero solo hay conversaciones con el gobierno namibio las asociaciones de víctimas de los herero y de los nama están en la mesa de negociaciones los principales afectados esperan dos años no hay avances las negociaciones se estancan en Nueva York los grupos de víctimas llevan a juicio en 2017 al gobierno alemán la parte alemana no se presenta repetidamente en las audiencias ignora las demandas de los nama y los herero la marcha del genocidio llega al cementerio de Svakobmund para los herero y nama el pasado no ha pasado aquí honran a sus antepasados conmemoran sus heridas y las negociaciones del gobierno se postergan las demandas contra Alemania son claras reconocimiento del genocidio disculpas y pagos de reparaciones Ruprecht Polens explica no habrá compensación personal sencillamente porque estamos tratando con la generación de tatarañetos de las víctimas y Alemania solo ha pagado indemnizaciones a las víctimas directas después de la segunda guerra mundial es decir a quienes habrían sufrido personalmente ¿quién decide quién ha sufrido personalmente y quién no? en el centro de Windhoek se encuentra un monumento la estatua del genocidio recuerda entre otras cosas a la miseria y el sufrimiento bajo la ocupación alemana exige a los grupos rivales encontrar soluciones soluciones para abordar el pasado continuaremos seguiremos presentando demandas hasta que en Alemania haya una nueva generación que sea razonable y entienda que lo que sucedió en el pasado necesita ser corregido y se corregirá si ambos pueblos hablan entre ellos y encuentran una solución común ese es el camino para resolver este problema Alemania vino sobre nosotros como un capítulo oscuro y queremos eliminar este capítulo oscuro con una nueva generación un nuevo capítulo de progreso y desarrollo finalmente queremos ser parte del mundo cuando la libertad nuestra libertad llegue a África cuando llegue la justicia y yo no esté aquí por favor pasen por mi tumba y digan en voz baja que África es libre y está unida ¡Gracias! 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 Gracias.